Hola chicos, hoy les voy a leer una hermosa poesía que dice así, lo que dicen los colores. Si el enojo es rojo y el brillo amarillo, quiere decir algo, el manchón de aquel grillo, el blanco de la espuma al blanco, de la nube sube. Y si la nube es negra, es de nube o de tía ya. Y el color de la risa, ¿cuál es? El color de la pena mirado a lleve. Esto es de Cecilia Pizos. Buenas noches chicos, es hora de dormir.